Capítulo 2 ¿Cómo estar listo? ¿Has oído alguna vez la historia del alumno de colegio que tenía el escritorio más desordenado de su clase? Este chico simplemente parecía no poder mantener su escritorio en orden. Siempre estaba rebosante de libros, papeles y bolígrafos. Un día, el superintendente de escuelas vino al salón de clases para anunciar un concurso. Les dijo a los estudiantes que regresaría en algún momento en el futuro, sin ser anunciado con anticipación. Cuando regresara, inspeccionaría los pupitres y el estudiante cuyo pupitre estuviera más limpio y ordenado recibiría un premio. El chico del escritorio desordenado se interesó de inmediato. Después de que el superintendente se fue, el niño dijo, voy a intentar ganar ese premio. Los otros estudiantes se rieron. No tienes ninguna posibilidad, exclamaron. ¿Cómo es posible que tengas el escritorio más ordenado de la clase? Limpiaré mi escritorio todos los viernes por la tarde, decidió el niño. Entonces, empezará limpio cada semana y seguramente ganaré el premio. Pero, ¿qué pasa si el superintendente viene un jueves? Preguntaron los otros estudiantes. Pesará limpio cada semana y seguramente ganaré el premio. El niño pensó por un minuto. Entonces, ¿limpiaré mi escritorio todas las mañanas? Declaró. Pero, ¿y si el superintendente viene a inspeccionar nuestros escritorios por la tarde, justo antes de volver a casa? Le preguntaron. Dudó, recordando lo rápido que su escritorio se extropeó, incluso después de haberlo limpiado. Finalmente, se dijo, lo mantendré limpio constantemente, para que cuando venga el superintendente, esté listo. No recuerdo la conclusión de esta historia. Quizás quedó abierta a propósito. O tal vez el niño mantuvo su escritorio limpio, y ganó el premio, y llegó a ser presidente de la Asociación General. No sé. Pero sirve para ilustrar el punto que queremos destacar aquí, que hay algo más importante que prepararse para la venida de Jesús. Esto es estar listo, y permanecer listo. De hecho, no existe nada parecido a prepararse. El desafío es estar preparados, y permanecer preparados. Estar preparados y permanecer preparados, puede presentarnos un verdadero desafío. Prepararse sería mucho más fácil. Cuando algunos de tus amigos o familiares te llaman por teléfono, y hacen arreglos para una visita, tienes la oportunidad de prepararte. Te dicen que esperan llegar tal día. Es posible que incluso sepas de antemano, exactamente cuando llegarán a tu casa. Y así tienes la oportunidad de prepararte. ¿Pero alguna vez has vivido en una casa que estaba en venta? Es como tener invitados perpetuos. Si hay algún día de la semana en el que te levantas tarde, y no te tomas tiempo para hacer la cama, o dejar los platos del desayuno en el fregadero, seguro que ese será el día en que venga alguien a ver la casa. Y si bien tus invitados pueden ser lo suficientemente educados como para quedarse en la sala de estar, o en las habitaciones de invitados, a menos que los invites a otro lugar, los posibles compradores son conocidos por no respetar tu privacidad. No sólo van directamente a tu dormitorio o estudio, sino que también abren armarios y alacenas, e incluso insisten en ver el interior del garaje. Jesús contó una parábola, en Lucas 12, sobre un siervo que quedó a cargo de los asuntos de su amo. Luego, habló de dos posibles finales de la historia, dejando que los oyentes decidieran el resultado por sí mismos. O el siervo estaría listo y sería encontrado fiel cuando su señor regresara, o diría en su corazón, mi señor tarda en venir, versículo 45, y pospondría los preparativos para algún tiempo futuro. Para el segundo siervo, el regreso de su señor sería una mala noticia, así como la llegada del novio fue una mala noticia para las cinco damas de honor que no estaban preparadas. Y el desafío que se les ha dado, es también nuestro desafío, mirad, pues, que no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 25, 13. Pero esto nos presenta un problema. Debido al hecho de que el conductismo está tan profundamente arraigado en el corazón humano, es fácil considerar las cuestiones de prepararse, o mantenerse preparado, o estar preparado, en términos de comportamiento. Es fácil decir, veamos, ¿qué tendré que hacer para estar preparado? Aquí es donde comienzan las discusiones sobre la perfección, y continúan hasta la medianoche. ¿Qué tan perfecto es perfecto? ¿Qué tan perfectos tenemos que ser, para ser lo suficientemente perfectos? ¿Durante cuánto tiempo tenemos que ser perfectos, antes de que Cristo regrese para que esto cuente? Quizás, aquí es donde parte del interés por los gráficos, los tiempos, y el orden de los acontecimientos del último día, lleva a la cima. Ser un cristiano perfecto puede ser un trabajo duro, así como ser un ama de casa perfecta puede ser un trabajo duro. Algunos de nosotros podemos tratar de averiguar cuando es la fecha límite, para poder controlar nuestra fuerza de voluntad, y obligarnos a ser perfectos el tiempo suficiente para pasar la prueba. Sabemos lo difícil que es ser perfecto, y por eso concluimos que nuestra única esperanza es intentar ser perfectos durante el menor tiempo posible. Se ha dicho que es difícil tener invitados en casa que se queden de visita más de unos pocos días, porque es difícil ser más amable de lo que realmente eres por más de un corto tiempo. Y tal vez sea este elemento de la naturaleza humana el que nos mantiene buscando el último tranvía, cuando se trata del fin del mundo, y el regreso de Cristo. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Si pudiéramos demostrar que es absolutamente esencial que llegues a ser perfecto, a fin de estar preparado para los acontecimientos de los últimos días, ¿qué diferencia haría eso en tu vida hoy? O si pudiéramos demostrar que es innecesario, o tal vez imposible, que llegues a ser perfecto antes del fin de los tiempos, ¿qué diferencia haría eso en su vida hoy? Se cuenta la historia de Francisco de Asís, que un día estaba cavando en su jardín, y alguien se le acercó y le dijo, Oye, Francisco, si supieras que vas a morir esta noche, ¿qué harías? Él respondió, terminaría de cavar mi jardín. ¿Le da a Francisco buenas o malas calificaciones el haber trabajado en su jardín? ¿Estaba mostrando seguridad o arrogancia? ¿Era sabio o ingenuo? Una cosa es segura. Si estar preparados para el fin de los tiempos se basa en cualquier cosa que podamos hacer, en términos de comportamiento, entonces nuestra atención se centrará inevitablemente en nosotros mismos y en nuestro propio desempeño. Y cada vez que nos miramos a nosotros mismos, perdemos de vista a Jesús y su poder. Pero piensa por un momento en estar preparado y permanecer preparado desde el punto de vista de la relación. Si estamos en comunión y comunicación con Jesús, día a día, entonces la presión desaparece. Nuestra parte en la preparación tiene lugar cuando tomamos esa decisión, cada mañana, de darle a Dios la máxima prioridad durante el día de pasar tiempo en comunión con Él. Si hemos tomado la decisión de tomarnos un tiempo para buscarlo mañana tras mañana, hasta que Él venga nuevamente, entonces estaremos en relación diaria con Él y la vida eterna ya será nuestra. Suena demasiado simple. León Juan 5, 11-12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué significa tener al Hijo? Usamos la misma terminología para describir nuestras relaciones humanas. Decimos, tengo un amigo. Tengo una esposa. ¿Tú tienes un marido? ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos una relación con alguien. La vida eterna no comienza en la eternidad, comienza aquí y ahora, cuando entramos en comunión con Cristo. Jesús lo dijo en Juan 6 y 54. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna, o, podrá tener vida eterna. Dice que aquel que entra en la estrecha comunión con Cristo, que se representa al comer su carne y beber su sangre, tiene vida eterna. Y Jesús lo explica un poco más claramente en el versículo 63 del mismo capítulo, las palabras que yo os hablo, son espíritu y son vida. Así, al participar de su palabra, el pan de vida, aceptamos la vida eterna. Cuando miramos la vida eterna con lentes de la relación, en lugar de los lentes de comportamiento, se hace evidente que la vida eterna es algo que podemos tener, no simplemente algo que podemos esperar. Si realmente creemos esto, y estamos comprometidos a buscar la relación diaria con Cristo, entonces nuestra atención estará puesta en Él, en su amor, y en su sacrificio a nuestro favor, y confiaremos en que Él realizará por nosotros todo lo que sea necesario. En términos de vidas cambiadas, victoria, perfección, y todo lo demás. Si ya tienes el don de la vida eterna, entonces estás listo para la venida de Jesús. Si Jesús está viviendo su vida en ti, Él obrará en ti, para hacer su voluntad, y la obediencia, la victoria, y la superación, sí, e incluso la perfección, serán los resultados finales. Tienes miedo de que la relación con Cristo no sea suficiente. Te preocupa necesitar ayudar a Dios, agregar tu fuerza de voluntad, tu coraje, y tu determinación a su poder para ti. Miremos nuevamente el famoso pasaje de El deseado de todas las gentes, p. 668, Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sermos odioso. Añádase a eso una frase más, del mismo libro, p. 302. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa, hasta que el alma se conforma a su imagen. Ahora déjame preguntarte algo. Si llegas al punto de estar en una comunión tan estrecha con Cristo, que al obedecerlo estás llevando a cabo tus propios impulsos, si encuentras tu mayor deleite en hacer su voluntad, si tu vida es una vida de obediencia continua, si el pecado ha llegado a ser aborrecible para ti, y si tu alma se conforma a su imagen, piensas entonces que serías obediente. Si nos miramos a nosotros mismos, y como nos va, no hay ninguna posibilidad en el mundo de que podamos ser salvos. Pero si miramos a Jesús, y mantenemos nuestros ojos fijos en Él, no hay ninguna posibilidad en el mundo de que nos perdamos. Estar preparado y mantenerse preparado implica una relación continua con Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. ¿Lo conoces hoy? ¿Encomendaste tu vida nuevamente hoy, y aceptaste una vez más su gracia? Si estás listo para encontrarte con Él, hoy, y si continúas estando listo cada día que llega. Estarás listo en ese último día para su regreso.